Ah, ok, a ti también entonces, ¿no? Sí, 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 dale, pues te veo en 40, ¿vale? Dale, 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 dale. Nervioso, nervioso. Tengo miedo, tengo miedo. Oye, hablé con Fede Lobo. ¿De verdad? Yo no lo vi. Tengo la vagina súper mojada. ¿Cómo? Oye, te estás en altapos, hermano. Ah, chucha. Verga. Bueno, ya, te hablo luego. Dale, dale, dale. ¿Quién fue el coronel Leóncio Prado? Fue mi pene. Hasbik, el umbral de activación está hasta el fondo. Hola. Los pantalones. Hola. Hola, hola. ¿Quién dijo hola? Espera, acaba de pasar sueño por acá. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Acabo de ver a Adrien. Vicky, te voy a ser honesto. ¿Qué? Si el primer juego es de correr, yo te voy a seguir a ti. Tu desempeño de desafío fue demasiado. Así que tú le sabes. ¿En serio? No. Me vale verga. Oigan, vi a Adrien un segundo y luego no lo vi nunca más. Quería mi fotito. Acá está. ¿Qué tal, mate? Se va bien. Claro. Va a tomar mi foto sin que se dé cuenta. Ahí está. Esa es mi foto sin que se dé cuenta. ¿Puedes decir algo en el sueño español? No, solo a Pují. Sí, somos un pack de tres. Sí, somos un pack de tres. ¿Dijo sí? Más, por favor. Mi nuevo amigo. No. Gracias. Esa es mi sueño. Pují. No, es muy bien en inglés. No, español. Oye, tengo una pregunta. Me dicen que tú sabes cosas. Quiero ir al baño. ¿Sabes si puedo? Sí, sí. A huevo, güey. A huevo. Ven aquí, ven aquí. A ver, a ver, a ver. Guíame. Por aquí. ¿Listo? Aquí no parece un baño, hermano. ¡Ah! ¡Gradale! Pero volteate, no. No quiero que me veas, hermano. No, no. No, cabrón. ¿Cuál es el chiste si te volteas? Soy un poco tímido, hermano. Por favor, volteate un ratito. No. Bueno, locochón. Ya me cansé de pensar. Mi cerebro me duele la cabeza. Vamos al medio. Ven, voy a follar. ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! J.H. también murió. ¡Qué bendición! Digo, ¡qué maldición! ¡Hola, amiguito! ¡El amiguito Calamar! ¡Hola, amiguito Calamar! Tú eres bien malo, ¿no? Matas gente, matas gente. Eres un desgraciado. Pero yo te quiero, amiguito Calamar. Yo te quiero, amiguito Calamar. Porque no quiero que me mates. Así que yo te quiero, amiguito Calamar. Espero que podamos ser unos buenos amigos. ¿Va? ¿Sí? Buenos amigos. Contexto de aquí, no, porfas. No, no es un guardia. ¡No es un guardia! ¡Despierta! ¡Despierta!